La televisión actual tiene cada sorpresa que a veces uno termina atónito. En la edición pasada de Rojo, Dani de Rosa, al más puro estilo de Marcelo Tinelli, salió al set vestido con pelucas y otros accesorios. Por ahí se nos cruzó por la cabeza que quería desbancar a Kike Casanova. Dani, estás a un paso de robarle el puesto a Kike Casanova como mejor imitador de Marcelo Tinelli. ¿Por qué, Pio? No, como te vimos con peluquitas, nada más te faltaba un taco alto, un vestidito. Yo cuando le vi a trabajar a Tinelli, yo le vi a trabajar a Tinelli y él trabajaba en una mesa. Cuando yo empecé a hacer tele, haciendo Rojo, él trabajaba en una mesa. Yo lo doy siempre a Tinelli, un capo, maestro. No, y te preguntaba justamente por la peluquita si después Daniel tocó alto el vestidito. ¿Quién se puso vestido? ¿Tinelli? Yo me puse vestido hace rato, en Papá del Corazón me puse vestido. No tiene lápiz, no le dejaba a Kike. No, Kike es número uno, papá. Yo después, yo vengo detrás, vagón de fondo. Tinelli, al parecer, hasta creyó que su canto fue agradable. ¿Pura vez ha hecho ficción ya? Ay, ya perdí toda la vergüenza. Ay, ya perdí toda la cara de burro, hermano. Ya perdí todo. ¿Será esta una estrategia para levantar la audiencia? Bueno, cada quien puede sacar sus conclusiones. La música de Tinelli pusieron. ¿A ti se han hecho un buen vera coincidencia? Por favor, ¿qué les pasa? No, pero el viernes pasado de todo el mundo. Él escuchaba a Tinelli antes. Hay una relación amor-odio con los argentinos, ¿eh? Porque le bajan la caña a los argentinos. No digo por Dani, no, ojo. Digo en general, pero copiamos todo, che, es copiatina, que bárbaro. Bueno, vos sabés que me estaban diciendo que ya está lloviznando acá en una...